Hola María, ¿dónde estás? Hola, ¿cómo están? Estoy en Santiago Centro y lamento tener que contarles noticias policiales, malas noticias de las últimas horas. ¿Por qué? Estoy en Santiago Centro porque, como les decía, una persona resultó baleada cuando tres delincuentes, al menos tres personas, ingresaron a un minimarket que está acá en pleno centro, Curicó con Lira. Mira, yo estoy en un edificio residencial y estoy justo para donde da el tiro de cámara de la Cámara de Seguridad que ustedes también van a ver y que registra el momento exacto en que ingresan estos tres sujetos al almacén y el almacén está un poquito más acá, está el edificio residencial, un minimarket, otro establecimiento y acá está el minimarket Paulito. Entran estos tres sujetos al minimarket y aparentemente la persona que estaba vendiendo se opone resistencia al momento del robo, que querían llevarse la caja registradora y es cuando al menos un disparo impacta contra este vendedor que estaba allí. Vamos a poner un poquito más en contexto. Son unos locatarios más o menos nuevos en este barrio. ¿Por qué? El locatario anterior era un señor chileno que había denunciado amenazas, extorsión y dijo voy a entregar este almacén, voy a entregar este local y lo vende. Lo vende a una persona, a un ciudadano peruano que llevaba muy poquito tiempo, semanas acá instalado, quizá un mes, quizá un poquito más y trabajaba aparentemente con su familia. Es decir, este minimarket era de una persona chilena que lo vende tal y como estaba a una persona peruana que además tiene varios locales por acá en la zona, yo les decía Lira con Curicó. Y efectivamente ayer fueron sorprendidos por estos tres delincuentes que vienen por esta parte, por la calle a las 9.30 de la noche. Es decir, había mucha gente transitando por acá, vecinos que ingresaban al edificio. Incluso una vecina del piso 3 me decía que escuchó cuando percutaron el arma. Ella decía no fue un estruendo, sino que fue como un ruido más seco, más silencioso. Quiero conversar con ustedes, pero rápidamente antes que se me vaya Marta, con una vecina que fue testigo de este hecho. Marta, ¿qué pasó? Hola, buenos días. Sí, mira, yo bajé a eso de las 9.30, yo iba en el piso quinto acá y bajé a comprar, iba a comprar en el minimarket porque acá son tres minimarkets que hay. Yo iba a comprar en el de al lado, en el segundo. Y la verdad es que me arrepentí, fui a comprar a la vuelta, me demoré 10 minutos y llegó la ambulancia, carabinero. Y cuando vengo entrando al edificio me encontré con todo este revuelo que había. Había gente que gritaba, que pedían auxilio. Dicen que tuvieron a la víctima acá a 10 minutos más o menos porque le dispararon en el ojo, entiendo. Y estaba muy grave y se lo llevaron acá a la posta central. Bueno, Prijos, estamos a 50 metros de la posta central, súper, súper cerca. Los escuchamos, ya le voy a poner retorno a Marta, pero los escucho para seguir conversando. Sí, una situación bien grave, Anita, sobre todo porque si hay antecedentes de extorsión, o sea, imagínense el nivel de delito que nosotros estamos hablando. Porque probablemente aquí no lo sabemos, el nuevo propietario quien se hizo cargo de este local, no sabemos todavía si él también recibió amenazas como el anterior dueño que obligó a entregar el local, básicamente. Uno quería pagar, probablemente. Exactamente, exactamente. No sabemos si efectivamente recibía amenazas. Es un minimarket grande, es uno de los más grandes de los locales que están acá, debajo de este edificio. Y lo que pudimos recabar es que lo extorsionaban por unos 6 millones de pesos. ¿Cómo funciona la extorsión? 6 millones de pesos. Te piden plata, 6 millones de pesos aproximadamente, a cambio de protección. Eso es una extorsión que también... ¿Usted no quiere que le pase nada? Págueme 6 millones de pesos. Nuestra organización criminal... Claro, es... Mira, lo utiliza la organización criminal, por ejemplo, el Tren de Aragua, esta banda venezolana... Los pulpos también. ...que llaman a este tipo de extorsión como pedir vacuna. Claro, es un término de estos delincuentes que utilizan para extorsionar a los dueños de minimarket, almacenes, botillerías... Es bastante frecuente, pero también nos preocupa el hecho de que hay bandas organizadas de ciudadanos peruanos también o de personas peruanas que están operando acá porque el dueño, como les decía, es peruano. Los escucho. Sí, es que lo que pasa es que este tipo de delito de extorsión no es para nada nuevo, es muy antiguo. Lo que pasa es que el nuevo Chile, podríamos decir, no es algo que habitualmente suceda. Está pasando ya hace un tiempo, pero no era algo que el delincuente chileno común utilizaba como herramienta. O sea, realmente increíble pedirte 6 millones de pesos a una persona dueña de un minimarket. Pero mira, una cosa es la extorsión y que por miedo las personas de hoy en este amedrentamiento tengan que pagar esa cifra. Imagínense cuando no las pueden pagar, finalmente quedan ahí en la incertidumbre de que les puede pasar en cualquier minuto algo. Pero además, ver en esta oportunidad que hayan concretado esa amenaza es lo que a mí me llama la atención. Porque una cosa es la amenaza y que las extorsiones les pidan plata. Pero otra cosa que es más grave todavía es que concreten esa amenaza. ¿Y qué pudo haber ocurrido en esta oportunidad, Anita? Claro, lo que pasa es que la primera información que surge es que efectivamente se trataba de un robo común y corriente. Es decir, ingresan tres sujetos, 9.30 de la noche, la calle súper transitada, ingresan y amenazan con llevarse el dinero. O piden, mejor dicho, el dinero. Que incluso se llevan, se llevan la caja registradora. Y cuando aparentemente el vendedor, no el dueño del almacén, ojo, porque el que recibe el impacto de bala no es el dueño de este almacén, sino el vendedor, un joven de 24 años, que está sumamente grave, internado en la unidad de cuidados intensivos en la posta, aparentemente opone resistencia. Y es allí cuando un impacto de bala cae sobre él, digamos, sobre su cabeza. Y afortunadamente pueden, quizás salvarle la vida porque estaban a 50 metros de la posta central. Si no hubiese sido otra la historia, pero claro que todo puede ir evolucionando porque su estado es crítico. No, es realmente sorprendente. Vamos a saludar a nuestros invitados, ¿les parece? Estamos también, por supuesto, junto a Francesco Gacela. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, y también nos acompaña el ex prefecto de la PDI, que una vez más está junto a nosotros, Héctor Arenas. Muchas gracias, ¿eh? Muy buenos días. Y bueno, gobernador, ¿había visto esta situación ante usted? ¿Una extorsión tan clara como la que estamos viendo aquí? La verdad que hartas cosas que hace tiempo no veíamos en nuestro país, o no sé si alguna vez he visto, ¿eh? Estaba viendo el reporte del día, en Cerrón anoche, este balazo, otro balazo en Franklin. O sea, no hay día en que no tengamos algún incidente en Santiago con armas de fuego, con personas lesionadas, en este caso hay una persona que está en estado grave, o con homicidios. Oiga, el gobernador. Y eso te diría yo que da cuenta de una situación basal muy complicada, que es que tenemos un nivel de armas de fuego y un nivel también de delitos de otra categoría. Otro tipo de delitos. El ex-prefecto lo puede decir, pero en el pasado uno estaba acostumbrado, oye, robo al lugar deshabitado, robo al lugar habitado, pero esto de andar con armas de fuego, con delitos de extorsión, pero además con homicidios casi todos los días. De gatillo fácil. Es algo absolutamente inédito, por lo menos en la historia de Santiago y yo creo que de Chile. Sí, gobernador, cuando revisamos esta noticia y nos enteramos de la extorsión que había previamente, a una persona se le pedían 6 millones de pesos por protección, ese es otro tipo de delitos que ya se ha ido instalando en ciertos barrios, sobre todo que afecta a comerciales, a comerciantes. Y que viven bajo amenaza, y además deben estar amenazados, es que, oye, y si me denunciáis, te hago otra cosa. Yo voy a ser franco, yo escuché un primer caso de estos hace no mucho tiempo en Maipú, con una comerciante que venía de Talagante, y ella daba cuenta que le habían dicho que eran del Tren de Aragua, yo escuché la previa que ustedes comentaban eso, pero yo dije, bueno, esto puede ser también un tipo que se aprovecha de la mala fama de esta demanda criminal y lo hace, pero lo que estamos viendo hoy día con este caso en particular, es que hay materialización eventualmente de este tipo de extorsiones, lo que genera aún más temor, porque el que había recibido una amenaza que no le había dado mucha importancia, hoy día cree que puede de verdad tener sustento, y eso genera, digo, es un adicional al temor que ya siente mucha gente hoy día en nuestro país, lo que a mí por lo menos me llama no solamente a la preocupación, sino que genera un sentido de urgencia en la acción muy grande. ¿Sabe cuál es el problema? Que este delito se alimenta, si es que hay personas que están tan asustadas, tan amedrentadas, que estén pagando por protección en distintos lugares y ni siquiera se han atrevido a denunciar. Pero es probable que ya estén pagando, ¿no? Es probable, es probable. Generalmente estas entidades, grupos de crímenes organizados, atacan a los connacionales. Los peruanos, como vimos el otro día, ¿se acuerdan? Los pulpos, un caso, el TEN de Aragua, principalmente a los venezolanos. Pero esto perfectamente puede ser traspasado a los comerciantes en general, en el sentido de que van a tener que, les van a exigir de alguna manera que paguen. Este mobo operandi es muy común en Centroamérica. Las maras hacen esto. Las maras, exactamente. Sí, todo esto de alguna manera es importado. Esto no es, a no ser, no es ningún genio aquí en Chile que se le haya ocurrido. Estos son mobo operandi que son completamente importados y que son perfeccionados. Ahora, evidentemente a esto hay que ponerle rápida urgencia, porque una vez que se nos instala ese fenómeno en el país, olvídense, no hay cómo revertirlo, porque empiezan estos grupos a agarrar cada día más poder y vamos a ver atentados, ataques. Por ejemplo, les explico, los mareros, que es lo que hacen, detectan una persona de la población, por ejemplo, de un sector que ellos dominan, que se compró un auto. Entonces, ah, se compró un auto nuevo, debe tener dinero. Claro. Van a la casa y automáticamente le pasan un teléfono, le dice el jefe de la clica, que está preso en un penal, habla, hijo de la tal, tienes que darme tanto, porque si no te voy a, te voy a balear la casa o no te vas a trabajar. Y más allá de eso, lo deben tener tan estudiado que cuando le hablan por los nombres de los hijos, el nombre de la mamá, la señora, sé que tu hijo va a tal colegio y ahí es cuando las personas finalmente terminan pagando. Exacto. Mira, mandan un grupo primero que es el que selecciona y el que le sacan fotos. Por ejemplo, entonces comienzan con esta amenaza y extorsión. Si la persona no le paga, estoy hablando de Centroamérica, si la persona no le paga, o sea, si no accede a pagar la cuota, la vacuna, como lo quieran llamar, automáticamente el que está ahí entregando el celular se retira, pasa un vehículo y le balean la casa. O sea, concretan de inmediato si es que la persona no quiere pagar. Exactamente. O sea, uno podría suponer que a ese minimarket le estaban cobrando a los de al lado también. Es probable, y de todo el sector, de todo el barrio. Y hay muchos que pueden estar pagando por miedo, porque principalmente los extranjeros, que saben cómo funciona, los venezolanos, los peruanos, incluso los chinos, pagan, pagan por el miedo que le tienen a este tipo de organizaciones. Ahora, si después del valeo el sujeto insiste en no pagar, pasan a un nivel mayor. Ellos no pierden, no pierden. Y el nivel mayor es preguntar, por ejemplo... No pierden porque hay un tema de prestigio también de las comillas. Exacto, la fuerza de ellos. Entonces van a decir, ¿cuántos hijos tiene? Cuatro. Bueno, imagínate el nivel de que una persona tuvo que dejar su local y que hay un tremendo esfuerzo detrás, probablemente familiar, y prefirió dejarlo y lo vendió con todo adentro. Exacto. Porque ya de haber estado hasta aquí. Vamos a tomar contacto nuevamente con Ana María para conocer más detalles. Anita, tú has estado conversando con algunos vecinos, probablemente también en off, porque uno entiende que podrían tener miedo con todo esto. ¿Anita? Sí, Priscila José. Lo que pasa es que recién abrió el otro minimarket, que es el Picnic Market, y el dueño de ese almacén no quiere hablar con nosotros porque dice que la situación ya es extremadamente delicada como para dar la cara. Yo le incluso comenté si podía conversar con nosotros detrás de la cámara, pero la verdad es que hay temor. Lo que sí me dice es que él no tenía idea sobre las extorsiones, que anoche mismo también salió este dato sobre la marcha, en la contingencia. Él no tenía idea que estaban extorsionando al dueño anterior, al señor que era el dueño de este almacén antes, al chileno, y tampoco al peruano. Y lo que él me dice es que al menos él no ha recibido ninguna amenaza, ninguna llamada, ningún papelito, ningún mensaje. Te escucho, Pris. Mira, solo para saber, por supuesto, sin identificarlo ni nada, pero ¿con quién tú hablaste? ¿Chileno? ¿El dueño de ese almacén? Muy buena pregunta. Con el dueño del almacén que acaba de abrir, que es este, son locales bien grandes, el picnic market acaba de abrir, son locales bien grandes, y él me dice, no, es extranjero, y él me dice que arriende efectivamente el local, la mercadería es de él, y que lleva su buen tiempo acá, unos meses acá, pero que nunca ha recibido estas amenazas por extorsión, y que se acaba de enterar que su vecino lo habrían estado extorsionando. Ya, ahora, yo le hacía esa pregunta porque usted nos decía, Héctor, que habitualmente, y sobre todo sea quizás entre con nacionales, que los peruanos, estas bandas de peruanos amenacen a un locatario peruano. Un comerciante peruano que está surgiendo, que monta incluso su restaurante, una pollería, como ellos utilizan mucho eso, extorsionan a esa gente. Lo que vimos el otro día con los pulpos, por ejemplo, que es cuando incluso se apropian de los territorios, de casas, de los CITES, entonces ellos obligan a las personas a pagarles una cuota por mantenerlo ahí, y eso que ellos se hicieron del lugar en forma irregular, totalmente irregular. Siquiera deben ser dueños de los inmuebles, y además es gente que se aburre y se va, no es que vendan las casas. Claro, y lo que pasa con los extranjeros es que evidentemente está el pánico que le tienen a estos grupos que terminan pagando. Pensamos. Es lo que hablábamos otro día, o sea, el señor que viene para acá es como que viene a instalar una franquicia. Exactamente, y aquí el problema es que probablemente estemos frente a una cifra negra que no sabemos, porque las personas obviamente no van a denunciar, ellos pagan. Ahora eso es súper grave, porque en el fondo, porque no hay denuncia, no se ataca este delito, pero es súper grave. Pero mira, yo estaba pensando precisamente que eso es lo importante de cortar de raíz, en el sentido de, tal como decía Héctor, de tener una fuerza tarea. Yo cuando fue este caso que yo les comenté en Talagante, una de las cosas que más me impactó es que la persona le había dicho, en este caso era un cuartel de la PDI, le había dicho que cuando tuviera más antecedentes, cuando tuviera pruebas... Claro, haga toda la investigación y eso viene. Bueno, gracias a Dios el alto mando intervino en ese momento. Pero claro, si tú lo dejas estar y dejas que esto prolifere como un cáncer, porque el cáncer es silencioso, la gente se empieza a correr... Claro, ahora estamos viendo un episodio que igual sería importante investigarlo. Yo creo que, bueno, no vaya a ser que en este caso hayan otros antecedentes que no estamos viendo hoy día. Pero si fuese un caso de extorsión, si tú lo dejas estar un buen rato, ya a las cinco semanas, a las diez semanas, no es uno, son diez, son veinte. Pero ¿cómo lo atacamos si no hay denuncia, gobernador? Porque las policías siempre han dicho, en base a las denuncias nosotros actuamos. Ya, pero yo creo que ahí las policías y la fiscalía tienen una labor que hacer. Desde el momento que tú te enteras que hay este tipo de delitos y estas denuncias, tienes que actuar como si fueran muchas, porque claramente es como la punta de un iceberg. Y en el caso particular que yo fui testigo al menos, se le miró un poquito como en menos. Entonces yo creo que hay que ponerla sobre la mesa, decir, este es un nuevo... Esto es como la encerrona. Quizás la primera encerrona fue, o el primer portonazo fue algo aislado. Bueno, hoy día es una práctica bastante extendida. De hecho, ayer hubo una nueva en el sector de Vitacura. Entonces uno dice, bueno, este es un delito que es incipiente, que viene de otros lugares. Pero ¿es incipiente, gobernador? Esa es la pregunta que nos asoma. A raíz de la poca información que tenemos, la fiscalía no habla mucho de estos casos en general. Salvo el caso que yo te estoy comentando directamente, yo no había escuchado de otros casos de detorción hasta este que estamos viendo hoy día. Entonces, no digo que no lo hayan, probablemente hay una cifra negra muy grande. Pero basta que hayan dos o tres para hacer una investigación en serio, sobre todo porque están vinculados, por lo menos el caso que yo conocí, al tren de Aragua. Y efectivamente es una organización criminal de origen venezolano. Ahora quiero decir algo. Entonces uno dice, bueno, esta puede ser una nueva práctica, y investigámosla en serio. No esperamos que haya lo que pasó bien. El tren de Aragua que tiene un gran nombre reconocido en el ámbito delictual, pero es probable que sea cualquier hijo de vecino, delincuente. El flaco Lucho que se diste de tren de Aragua. Claro, debe estar lleno de eso, que se aprovechan del nombre. Hasta que no lo pille el tren de Aragua, ¿verdad? Porque ahí es el banco de la franquicia. Si se vienen los gallos acá y fundan el brazo, la versión chilena del tren de Aragua, la nuezca de Venezuela, esa plata también termina allá. Sí, pero eso no quiere decir que llegue cualquiera y diga... No, por supuesto que no. Esos pulpos que conversábamos la otra vez. Que ellos mismos, en el reportaje de Pablo Álamos, decían que eran del tren de Aragua y probablemente eran los pulpos los que estaban actuando, de Perú. Exactamente. Mira, lo que es el peor escenario, que de repente se ve ilumbra, es que estas asociaciones criminales se reúnan, se unan de alguna manera. Imagínate el tren de Aragua con los pulpos trabajando juntos. Hay antecedentes que podrían indicar, por ejemplo, que algunas personas que son secuestradas son facilitadas por... les facilitan las casas donde mantener las personas rehenes. Esto está siendo investigado, evidentemente, principalmente por la VIPE, la Unidad Antisecuestro Nuestra, porque se están dando bastantes casos de personas, como dije, extranjeros que están siendo secuestrados, literalmente, algunos incluso sometidos a tortura y ese tipo de votos. Le podemos agregar algo más a esta discusión, porque la verdad es que las cosas que están siendo muy innovadores, también muy creativos, a la hora justamente de buscar herramientas para cometer delitos de distintas bandas donde también están relacionados a extranjeros. Miren lo siguiente, porque es muy, muy preocupante. Tenemos imágenes a propósito de lo que hizo la PDI, en este caso, justamente contra el crimen organizado, y también en conjunto con la Fiscalía de Pudahuel, y miren la siguiente foto. Esos elementos que están allí, que uno dice, bueno, ¿de qué se trata esta cuestión? Son silenciadores, son lo que se denomina supresores de sonido, y estos son realizados a través de impresoras 3D. Y esto es justamente lo que logró encautar la PDI, como les decía recién, en conjunto con la Fiscalía de Pudahuel, a propósito de un allanamiento en San Pablo, la Comuna de Santiago, la que podría ser denominada y estratégicamente como una nueva fortaleza narco. Porque la verdad, las cosas que comentan, incluso hacía un comentario de esto del subsecretario del Interior más temprano, de que era realmente impresionante una investigación de varios meses, yo creo que esto que la arena tiene más información, pero fíjense ustedes, son silenciadores, entre otras cosas que se fabricaban con estas impresoras 3D. Héctor. Claro, o sea, mira, esto, ¿dónde está lo preocupante esto? Que nos sitúa en un estadio diferente de criminalidad organizada en Chile que no habíamos visto. Evidentemente, hay que entender que está la cantidad de hechos que ocurren que la policía de alguna manera no va a dar basto, porque no puede investigarlo todo. O sea, son tantas cosas y seguimos siendo la misma cantidad de personas. Y es lo que ha mutado. Y es la misma cantidad, si no ha aumentado, nosotros deberíamos tener el doble la cantidad de detectives que tenemos, que somos cerca de 8.000 operativos, digamos, pero 8.000 para todo el país. Entonces, evidentemente... Quedamos cortos hace rato. Exacto. Por ejemplo, homicidios constantes. Hay días en que se dan 3 o 4 homicidios diarios. Y de los que nos enteramos, porque resulta que la semana pasada estuvimos reporteando un homicidio en un edificio residencial en donde el hombre fue ejecutado 4 balas adentro de un baño y nadie escuchó. Nadie escuchó. Amarrado. Y seguramente usaron esto. Bueno, puede ser una cosa, mira, respecto a este tipo de cosas, bueno, son 12.000 los detectives de la PDI, pero está bien. No, pero no todo verativo. Bueno, probablemente son pocos. Pero mira, yo creo que una de las cosas que he podido ver trabajando con la fiscalía, nosotros tenemos hoy día cuatro proyectos con las cuatro fiscalías de la región metropolitana como gobierno regional, y uno de ellos particularmente con la zona sur, con el fiscal Barro, en el tema de homicidios. Estamos para Ciudadanas, los 12 municipios y también la fiscalía. Yo creo que también hay que innovar en materia de fiscalía. Hoy día, una de las cosas que nos estamos dando cuenta es que hay mucha información residual en distintas investigaciones que no... que se pierde. Porque fiscales dentro de la misma fiscalía, del mismo sector. ¿Para qué te digo entre la fiscalía sur y la fiscalía norte? No te digo que tengan problemas entre ellos, ni diferencias, pero... Estamos segmentados, no conversan. Están muy segmentados. Muchas veces ocurre también con la información que tiene la PDI respecto del carabinero. Tú sabes que tenemos hoy día el famoso banco unificado de delitos, que se ha inaugurado como tres veces, y que todavía no funciona, que es un sistema tecnológico que tiene el gobierno a nivel central. ¿Y cuál es el objetivo del banco unificado de delitos? Que al final tú tengas una fuente única, o no sé si única, pero concentrada, de toda la información residual... Es básicamente que la información está en línea. Está en línea, pero además de distintas investigaciones, de distintos... Un solo buscador, comillas. Bueno, oye, todos los que somos de alguna manera metidos en internet sabemos que hoy día hay herramientas de inteligencia artificial brutal. Entonces yo digo, ante un crimen organizado que tiene cada día más inteligencia, que quizás se está coordinando entre ellos, que se manejan... Bueno, el Estado tiene que como oponerle mayor inteligencia y mayor coordinación. Entonces, ¿es verdad que se requiere más efectivo? Sí, pero también se requiere más tecnología. Otro ejemplo. ¿Tú sabes cómo se toman las huellas dactilares en Chile? ¿Sabes cómo se toman? Con la mano, ¿no? Es que, Guadalí, tú te ríes. A la antigua. A la antigua. Oye, ¿cómo se hace en el resto del mundo? No, en una pantalla. Todo digital. Mira, nosotros aprobamos... ¿Cómo se hace en la ISAPRE? Si no hay que ir para alguna parte. Oye, la huella... Oye, efectivamente, para saber el bono de la ISAPRE. Bueno, quiero decirte que nosotros le aprobamos a la PBI 5.000 millones de pesos para hacer el sistema biométrico de reconocimiento dactilar y, ¿cómo se llama? De Chile, que no tenemos. Y está parado. Está parado en algún lugar, en alguna oficina administrativa del Ministerio del Interior para poder hacer la licitación. Yo digo, si viene alguien de afuera, de... Oye, por Colchane, y es una persona buscada internacionalmente, ¿cómo sé yo si esa persona... Bueno, la única manera, si tuviera la posibilidad de tener una huella dactilar y poder cotejarla a nivel internacional. Chile no tiene hoy día ese sistema. Entonces yo digo, es verdad, necesitamos más efectivo, pero también necesitamos más tecnología. Y yo veo que en eso estamos avanzando demasiado lento. Demasiado lento. El tema va más allá de la tecnología también, la capacitación y el recurso humano, por decirlo. Bueno, por supuesto. Pero es que además, mira, hay que... Mira, existen varios sistemas. Hay un sistema de huellas que están, evidentemente, van quedando registros. Y entregan un algoritmo y te dan una cantidad de personas. Eso es todo automatizado. Claro. Ahora, evidentemente, el sistema antiguo, por ejemplo, si tenemos una persona fallecida, se le toman las impresiones en forma manual para establecer la base de ese dactilar que tiene un código. Y eso después es llevado, es escaneado y lo busca el computador. Pero hay que... Pero eso ayudaría mucho. No, es que está eso. Pero el problema, ¿dónde está? Hoy día no es digital. O sea, digo, hoy día para tomarle la... Es que lo que tú te refieres es principalmente para el problema de identificación. Es que, Héctor, mire, quiero agregar un elemento que es muy importante en medio de la conversación que nosotros estamos teniendo aquí. Porque, claro, la tecnología, todo eso va a ayudar, mayor cantidad de funcionarios, gente dedicada a la investigación, sobre todo con nuevos delitos que estamos enfrentando. Pero quiero que pongan mucha atención... Claro. ¿Qué está pasando ahora, digamos? Bueno, tuvimos la posibilidad en nuestro equipo de producción de conversar ahora con una persona que está siendo amedrentada, que está siendo amenazada, está siendo extorsionada. Ese es el delito. Léelo tú. Mira, se trata de un ciudadano extranjero que identifica que estas personas son precisamente los pulpos y le mandan estos WhatsApp. Lleva ocho meses pasándole 300 lucas. Dice, mira, te estás llevando la plata y ahora te tocó colaborarnos con 20 millones si quieres seguir trabajando. Si no, de lo contrario, te voy a salir metiendo plomo a ti o a quien sea de tu familia. Tienes 24 horas que me des una respuesta. Sé todos tus movimientos de ti y de tu familia. Y él le responde, gracias por tu mensaje. Ah, no, este es automáticamente desde una cuenta que puede ser empresa. Como cuenta de empresa. Ocho meses pasando 300 lucas y más encima le piden esto. Y se lo mandan por WhatsApp. Él identifica que son los pulpos. O sea, esto nos acaba de llegar. Nos acaba de llegar. Hay gente que... Una cosa que yo diría, presidente, no sabemos cuán verídica es la amenaza que está detrás, ¿verdad? No sabemos si... Y son los pulpos o no son los pulpos. Claro, si se hace pasar o no. Pero yo creo que este es el tipo de cosas que uno le pediría, en este caso a la fiscalía, que investigara, oye, ya con los pocos antecedentes que tenemos, ¿sabes por qué? Porque si es verdad que hay alguien detrás de eso, bueno, probablemente esa misma cosa la están viviendo muchas personas más hoy día. Mira. Y hay pocas denuncias, entonces aprovechemos esta misma... Él tiene un local, una distribuidora de alcoholes, y él distribuye a distintos restaurantes. Y a todos los restaurantes donde distribuye, todos los restaurantes están siendo amenazados. O sea, reciben este tipo de amenazas de extorsionados. Entonces, es un tema que no es visible, yo insisto, porque aquí no hay denuncia. Porque imagínense si llega a denunciar, y yo no sé quién está detrás, porque no es que denuncie a Juanito Pérez. Ah, lo detectaron, él me mandó el mensaje. Sí, probablemente hay un grupo que va a cobrar venganza si es que llegan a meter preso a Juanito Pérez porque esta persona lo denunció. Entonces es muy difícil actuar frente a esto. ¿Cómo lo paramos? O sea, mira, se puede aplicar el sistema como denuncia seguro, no sé, ¿se acuerdan de eso? Que se mantiene la fiscalía anónimo completamente, que es un muy buen sistema. Pero, justamente, viendo este fenómeno, hay un grupo especial que tiene la Policía de Investigaciones que está dedicado precisamente a esto. Mire, mire el elemento. Aquí tenemos, por ejemplo, un número de teléfono. Con este número de teléfono podríamos llegar a dar con la locación de donde están enviando ese mensaje. Sí, probablemente, pero es que utilizan medios que son prepagos, que son... Claro, cambian el chip, así... Sí. Imagínate que había... Los delincuentes también ven la película. Sí, entonces hay que hacer toda una investigación, un seguimiento. Se hace... ¿Por qué? ¿Qué es lo que notaron? De que muchos hechos estaban quedando denuncias como amenazas. Entonces... Y probablemente, oye, sin antecedentes, quedan ahí arriba de la mesa, no perduran, pero no se suman. Y empezaron a agarrarlas todas. Claro. A todas. Y empezaron a descubrir los patrón, el patrón común que tenían. Y así llegan a las bandas que están detrás de esto. Fíjate que la VIPE, gracias a una desarticulación de un grupo que estaba efectuando secuestros violentos y que fue... Eso disminuyó automáticamente, disminuyó el secuestro violento de personas. ¿Se acuerdan cuando...? ¿Eso hace cuánto tiempo fue? Hace poco. ¿Se acuerdan cuando hubo un empresario chino que estuvo secuestrado? El mismo grupo que actuó era responsable de varios otros hechos. Mira. Oye, ¿puede ser una cosa respecto a esto? Dos cosas. Una, a la persona que mandó esto, que no sabemos quién es y qué es anónimo. Sí. Y que está muerto de miedo. Oye, yo le quiero ofrecer que busque la manera de contactarse conmigo. Yo, una de las cosas que hacía cuando era alcalde era que yo hacía las denuncias. Sí, lo vamos a hacer. Que de una manera concreta de decir, ¿sabes qué más? Exacto. Usted no se exponga, yo me expongo, tengo vínculo directo con el alto mando de la PDI, de Carabineros y también de la Fiscalía y feliz lo hago. Y lo segundo, ojo, el factor común de todo lo que hemos hablado ahora son de bandas internacionales que llegan a Chile. Entonces yo le haría un llamado al gobierno que nos ayude a financiar este proyecto de la PDI, que está ahí, que está listo, están los recursos aprobados, nos le estamos pidiendo plata al gobierno, que nos ayude a sacarlo adelante, pero con sentido de urgencia, para poder ayudar en este tipo de trabajo. Vamos a hablar ahora con Nicole, ella es del sector ahí donde ocurrió este baleo anoche a propósito de esta extorsión que estábamos comentando. Obviamente vamos a resguardar su identidad, pero ella quiere dar un testimonio de lo que está pasando ahí en el barrio. Hola Nicole, buenos días, gracias por comunicarte con nosotros. Hola, buenos días. Nicole, ¿tú sabías de este tema, de las extorsiones sobre este local? Ah, es un poco bien escuchado, porque ese local se compraba hace dos semanas. Bueno, entre un y dos semanas, así, antiguamente era de unos chilenos. Y se hizo la compra, y lo compraron los mismos chicos de la misma familia que está en el negocio al lado, que es jazmina. Entonces se había escuchado que ya habían como ido a saltar, o como a mirar. Nicole, te puedo pedir un favor, ¿puedes alejar un poquito tu teléfono de la boca que satura un poco el sonido? Sí, ahí sí. Sí, perfecto, gracias. Ya, perfecto. No, como te decía, que principalmente estaría escuchado por los mismos vendedores de que había un poco de extorsión, o los IVA habían ido como a atacar o a saltar alguna vez. Ya, o sea, esto es algo que se hablaba ahí en el sector, en el barrio. Sí. Nicole, solamente para que quede claro, ¿tú sabías de la extorsión que recibía el antiguo propietario de este local, o el actual propietario, el que sufrió este incidente ayer? Yo lo que sé es por los actuales. Hombre, yo lo subí por el minimarket que está al lado. Ya. Fueron los mismos que compraron el minimarket de pavento. Entonces yo sabía, este caso fue por los actuales que la amenaza. Ya, ahora, yo me imagino que ellos estaban recibiendo amenazas todas las semanas, estaban pagando. ¿Qué información manejas tú? Bueno, cuando se hizo, como te digo, cuando se hizo la compra, esa compra de ese minimarket, yo creo que hicieron a gran parte, pero así como, o sea, ven instantáneamente, siempre, siempre, yo he escuchado que si lo habían ido a molestar y a molestar y todo. Nicole, te queremos dar las gracias por la gentileza de conversar con nosotros y entregarnos ese antecedente. O sea, ya había, digamos, bastantes conversaciones ahí en el barrio respecto de lo que estaba pasando. Y es un sector muy céntrico. Ahí estamos, como decíamos, al ladito de la puesta central, hay alto movimiento todo el tiempo, todos los días. Tú sabes, un dato terrible, José Luis, a propósito de lo que tú mencionas sobre el tema céntrico. Si bien los homicidios han aumentado en todo Chile y en la región metropolitana en general, si antes teníamos, no sé, tres homicidios cada 100.000 habitantes, hoy día estamos en 4,5, 4,7, que es una cifra bien alta para los estándares chilenos. Bueno, en la comuna de Santiago es 10,5. Es la comuna con más homicidios de Chile. Esto me lo confirmó Javier Almendari, fiscal de la... ¿De esos homicidios cuántos se aclaran? Bueno, uno de los problemas que te da cuenta de la naturaleza, como si estuviese en este nuevo estadio, que decía Héctor, es que en el pasado había mucho homicidio con, como se llama, victimario conocido. Una riña, una pelea, que derivaba en un homicidio. Hoy día la mayoría son con victimario desconocido. Es decir, son ajustes de cuenta, son... Sicariatos. Son sicariatos. Entonces, eso que diría yo... Incluso personas que no tienen ni siquiera una identidad. Bueno, pero imagínate si estamos hablando de el corazón de Santiago, o sea, la comuna céntrica. Mira, este molde de la droga que está ahí a, oye, pocos metros de la casa del presidente. Sí. Entonces uno dice, mira, cuando el centro de Santiago derivó en esto, bueno, probablemente un proceso de larga data, pero hoy día tenemos que tomarle el peso de que estamos hablando de homicidios. O sea, no hay ningún delito más grave que el homicidio. Y eso hoy día nos empezamos a acostumbrar. Oye, aparecen el otro día ahí en Merced, oye, tres personas atribilladas en la mañana. O sea, no podemos acostumbrarnos a este nivel de uso de la violencia. Y es por eso que yo creo que se requiere una fuerza de tarea a nivel de la fiscalía, a nivel de la policía. Necesitamos tecnología, yo quiero insistir, porque creo que hoy día nunca vamos a tener todos los detectives, todos los carabineros que necesitamos. Y parte de eso tenemos que suplirlo con un uso intensivo en tecnología y un poquito de sentido de urgencia. Sí, gobernador, mire, cuando uno dice ya nos falta tecnología, la inteligencia, más personal, qué sé yo, para que los delincuentes estén presos, estén tras las rejas. Pero resulta que, por ejemplo, quienes estuvieron detrás del homicidio de la carabinera era un delincuente fugado de la cárcel de Valparaíso, otro que había sido, había recibido un beneficio, un indulto en medio del COVID. Y son delincuentes, y salieron y siguieron delinquiendo. Entonces... Entonces...